Música Callejeros, viajeros, aquí está Vida Música Vamos a las otras chicas Música Ya sabéis, regadito de la casa Música Ya sabéis, al tren de la arena Miss, vale Música 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, feliz de Cámaras! ¡Mamá, papá! ¡No esperes pa' sonar! ¡Que soy el Oscarpa! ¡De un niño! ¡No esperes pa' sonar! ¡Eu ero los días más felices para dir! ¡Li de la cabeza! ¡The ha CPASANEL sukLAsa! ¡Con sus sentzas aberstan! ¡No esperes pa' antiguas que las fáarrastes! ¡ Corinthians de Cámaras! ¡No esperes pa' sonar! ¡Estás silent! ¡No esperes pa' sonar! ¡Díaz a tu madre, a tu padre y como no a tu perro! que ayer en la ciudad se mienten las arpas en la ciudad en la ciudad en la ciudad en la ciudad y 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